¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Hoy vamos a hablar de un vehículo muy, muy, muy pequeñito, muy reducidito. Bueno, no se puede decir que sea un coche. Es un cuadriciclo eléctrico. Un vehículo, bueno, que ha lanzado una empresa británica y con la cual espera cosechar éxitos muy grandes. Y es que quiere competir con nada más y nada menos que con el Citroën Ami. Bueno, os explico un poco cómo es este vehículo y según os lo voy explicando iréis viendo detrás mía, bueno, pues unas imágenes sobre él. Este vehículo es muy compacto, ¿vale? Tiene una carrocería de aluminio completa y permite solamente en su habitáculo, pues dos personas. Solamente pueden ir dos personas. No tiene capacidad para más. El conductor, bueno, pues va a lo que es centrado en el vehículo, ¿vale? Tiene, bueno, pues deciros que este vehículo se puede conducir a partir de los 16 años. Y, bueno, pues con las limitaciones lógicamente que tiene eso. Deciros también, bueno, pues que el diseño de este vehículo no es que sea a mi gusto, ¿vale? Pues muy llamativo. Sinceramente le veo, pues un vehículo, que le ves y dices, uff, hombre, llama la atención. Eso hay que decirlo que si le ves por la calle seguro que le vas a mirar porque es muy compacto, ¿vale? Es muy, muy compacto. Tiene, bueno, pues un motor de solo 3 kilovatios y es que, bueno, para mover eso es que no necesita tampoco mucho y puede ir a una velocidad máxima de 45 kilómetros hora. También deciros, bueno, pues que es un cuadriciclo solamente para 16 y aunque pudiera correr más se hay que limitar a esa velocidad por obligación. Bueno, su autonomía es de 75 kilómetros, algo más que el Twichy, pero también deciros, bueno, pues que vas aquí como una sardina en lata. Bueno, recuerda un poco lo que pasa es que el del Renault era más grande, ¿vale? El Twichy de Renault era algo más grande y mejor, pero bueno, oye, ya está. Precio, pues muy económico. Lo que pasa es que tenemos el precio allí en Reino Unido, ¿vale? Que es de 7.000 euros. He hecho el cambio a las libras, ¿vale? 7.000 euros. Si ese vehículo llegara aquí a Europa, bueno, pues tendríamos que ver a qué precio llegaría. Llegaría seguramente algo más elevado que esos 7.000 euros. Recordar impuestos, etcétera, etcétera, y que ya, bueno, pues no pertenece a la Unión Europea, pero a lo mejor con el acuerdo comercial que tienen, pues se podrían quitar aranceles y demás, pero bueno, echar cuenta es que sería algo más caro que esos 7.000 euros. Pero bueno, ya está, ahí lo tenéis. ¿Qué os parece este juguetito? Porque es que casi no se puede decir otra cosa que es un juguetito. ¿Qué os parece? Abajo en caja de comentarios, venga, poned lo que opináis de él y recordad que mañana nos vemos. ¡Sed buenos! ¡Gracias! ¡Gracias!